... ...de este marco incomparable del soco negro... ...le damos la bienvenida a todos ustedes a este reportaje de la Bará 2022... ...ya teníamos ganas de disfrutar... ...de una de las fiestas más tradicionales del municipio de Aguímez... ...la Bará del Pescado dentro de las fiestas del pino... ...oler ese olor a sardina... ...compartir con los amigos, con las familias... ...el sonido de los bucios, el olor del mar... ...en los próximos minutos vamos a llevarle... ...bonitos reportajes sobre esta fiesta... ...que volvemos a celebrar, aquí desde la playa de Arinano. Música 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 Porque todo ese día quiere ser un marquero Llegó, ya llegó la fiesta del verano Fiesta bulliciosa, la bala del pescado Que suene la guitarra, que viva el barrancero Porque todo ese día quiere ser un marquero Agárrate muchacho, mira que te llega el viento Agárrate muchacho, mira que te lleva el viento Al llegar la mañana, al desfrutar el día Bajaba la marea, la marea vacía Estaba llano el negro, con la mano en la pica Acechando a los pulpos que la roca escondía Aquellos barqueros, canarios bragaos Ante la marejada ellos jamás se arredraron Todos como uno, arrastrando el trasmario Que el de pulas y viejas van saltando enredados Cantemos folia, sopla el caracol Sardinas asadas con trabos de ron Papas como jovito Llegó, ya llegó la fiesta del verano Fiesta bulliciosa, la bala del pescado Que suene la guitarra, que viva el barrancero Porque todo ese día quiere ser un marquero Llegó, ya llegó la fiesta del verano Volvemos a disfrutar de una de las fiestas más tradicionales del municipio de Agüímez La vará del pescado en esta edición 2022 Y sin una vará y si no hay pescado, pues no habría fiesta En este caso, el compañero Germán lleva más de 16 años Varando el pescado hacia la orilla para poder disfrutarlo, Germán Sí, pues sí, llevo ya unos 16 años trayendo pescado Y para disfrutar la fiesta de este Y hacer un acto un poco en representación a lo que antes era el pueblo Y cómo se traía el pescado y cómo se vendía Y después para disfrutar la fiesta de la gente Tú que siempre eres un disfrutón de esta fiesta Que te encanta, barquero de Arinaga ¿Qué sientes al volver a vivir esta tradición con la gente? Que llamo de menos también a mucha gente que no esté que empezaron esto Y también evocamos a la memoria de muchas de las personas que hicieron este trabajo Sí, nos acordamos de mucha gente Que en este caso, este tipo de acto fue una idea con Enrique Santana Un consejero que había aquí y Abildo Que un día hablando, surgió la idea de coger el barco y sacar pescado Y hacer un pijito el acto Y lo hicimos una vez y quedó bien y hemos seguido haciéndolo Y aquí llevamos ya unos 16 años desde el año 2005 haciendo el mismo acto Bueno Germán, ¿qué le dirías tú a esa gente que no vive nunca la vará Y que venga a disfrutar del acto tradicional y después que la celebre como quiera? ¿Verdad? Al final es reunirnos, estar con la familia, ser amigos y disfrutar de la fiesta Después de todo lo que hemos pasado Yo le diría a la gente que se acerque para que vean como es, a disfrutarlo Y a disfrutar lo que es la vará Ya después de la fiesta y el acto típico pues cada uno lo disfruta como quiere Pero deberían de acercarse y probar y animarse y venir un año Y así saben como la fiesta Que esto es para disfrutarlo todos los del pueblo y los de fuera, que venga Muy bien Germán, a divertirse Pues venga Chano, igualmente Nos encontramos con el concejal de festejo Tano, su placere, ya estamos viviendo la fiesta de la vará, concejal Sí, por fin Chano, la verdad que teníamos muchísimas ganas, después de dos años, después de la pandemia Por fin nos juntamos, nos vemos las caritas, estamos las familias, los vecinos Vuelve después de esos dos años a rememorar desde el 95 esta vará del pescado Que bueno, que teníamos muchísimas ganas, la verdad Se nota en el ambiente, se nota en la gente, los personajes típicos de la vará Que tenían ganas de salir a la calle, de disfrutar Y al final todo esto recompensa un trabajo y una organización que no es fácil Sí, la verdad que hay mucho tiempo organizándola, tenemos que reunirnos con los vecinos Con la gente que participa en la romería marinera, con la junta de seguridad Mucha gente detrás trabajando, protección civil, policía local, guardia civil, obras y servicios Limpieza diaria, muchísima gente detrás trabajando de esto Y como tú dices, había muchísimas ganas, sobre todo de ver personajes típicos del pueblo Sobre todo intentando rememorar lo que es la vará del pescado, el homenaje a los pescadores El salir a faenar y bueno, hacer el gesto y venir con la barca para acá Teníamos muchísimas ganas Y al final hablamos que es un día de fiesta, donde todo el mundo se reúne con la familia, con los amigos Y al final es una fiesta sana, nuestra, tradicional Nadie se imagina una caete sin rama y nadie se imagina harinar sin la vará o a guime sin el cofio Al final es una fiesta para disfrutarla, una tradición y sobre todo también una fiesta que este año tocan todos los palos Porque el programa de acto viene para disfrutarlo con toda la familia Sí, para empezar la fiesta siempre es una seña de identidad del pueblo Evidentemente la vará, sin duda, es una seña de identidad de Agüime, del municipio de Agüime Más concretamente de Playa Arenaga Y bueno, sí, se intenta que la fiesta en sí, todo el programa del Pino Pues esté completo para todas las edades, niños, jóvenes, adultos y no tan jóvenes Y bueno, intentar disfrutar todos, la verdad, esa es la idea, sí Pues bien, Tarunzu, felices fiestas y enhorabuena por la organización, que no es fácil, ¿no? Y agradecer a los vecinos la participación también de los voluntarios De todas las consejerías coordinadas Y de aquellas personas que tengan una mano desinteresadamente para que la fiesta siga adelante Sí, sí, sin ellos, sin esa parte no sería posible Y la verdad que de aquí también agradecer a todos estos tipos de colectivos Vecinos y vecinas, gente que siempre es ya una mano La verdad que bueno, gracias a todos ellos, porque si no, no saldría Muy bien, gracias, nos vamos a disfrutar Y el amigo Carmelo Peñate que vuelva a tocar el bus y a vender sus sardinas Parecía que no iba a llegar el momento Sí señor, parecía que no iba a llegar el momento Los añitos que lo hemos pasado y la caracola aburrida allí, coño, deseando que la tocara ¿Cómo es el ambiente, Carmelo? Lo veo fenomenal Y esto lo merecíamos nosotros, porque lo pasemos mal Y por eso lo merecemos Y yo creo que como va la cosa, si Dios quiere, esto se calma Sí, lo habíamos hablado, ¿no? La gente tenía ganas de fiesta, pero es comedida, estamos disfrutando, no hay esa avalancha de personas Estamos disfrutando, por eso traigo yo unos caramelos Como siempre Si veo alguno, para los niños, lo que veo con una tristeza o lo veo dar Hasta ti te doy un caramelo, si hay que dártelo Mira, Carmelo, tú eres uno de esos personajes que han dado identidad a esta fiesta de la brada Tú y muchos, ¿no? Sí Que están aquí ni nada, que viven en esta fiesta con pasión Y que merece la pena seguirla mil años más La verdad que sí, la verdad que disfruto yo con estar con ustedes aquí Y disfrutando la fiesta Y dándole ánimo a las personas Porque la alegría nunca se pierde Hay que vivir la vida Hay que vivir la vida A las personas que nunca han venido, siempre lo hago porque me gusta Mejor que ustedes para hacer la invitación a esa vara del pescado No este año que no pueden venir, pero cuando la vea, digo, el año que viene no me la pierdo Carmelo, ahí tienes la cámara ¿Por qué tienen que disfrutar de la vara del pescado de Harinaga? ¿Por qué tiene que disfrutar? Porque se lo merece, porque la vara del pescado es muy famosa Y esto no se puede quitar No se puede quitar porque es el ratito de alegría que tenemos Y yo creo que lo merecemos nosotros No es que lo vayamos a ponerlos tristes ni nada Sino merecerlo de lo de la vara del pescado Carmelo, muchísimas gracias Que vendas todas las sardinas y que el año que viene nos podamos operar otra vez Aunque las cosas me están viendo un poco mal Bueno, no pasa nada Si se vende dos, se vende dos Pero gracias a Dios Los clientes que tengo no los ha perdido todavía Eso no los ha perdido Carmelo, muchísimas gracias Y a seguir disfrutando y tocando el bucio Muchísimas gracias a ti ¿Quién quiere pescado? La banquera grita Lo llevo saltando Pues esto es un reto, ¿no? Yo tenía que subirme la palangana del pescado Yo voy a hacer la entrevista de esta manera Espero que no se me caiga Fefa Volvemos a disfrutar de nuestra fiesta Fefa, mira para mí que no te veo Ya había dos años Ya que no, dos años y medio Que no estábamos en esto Estamos tremendo Estamos gozando de la vida hoy Porque esto ha sido una maravilla Dos años en casa Ya está bien ya, Karen Pero nada, estamos aquí Con todos los amigos Las amigas Pasándolo bien Y a disfrutar Que son tres días Y para terminar ¿Cómo se vende el pescado aquí en Rinaga? A ver cómo se dice Pescaíto fresco de Rinaga Wimmy, chiquillas Anímase A dos obritos Para ayudar a los nietos del colegio A dos oritos Pero hoy es gratis Te voy a dejar esto Porque tengo el cuello tenso Bueno, ha sido un reto Espero que no se me caiga Gracias Fefa Por ese espíritu que tiene Bueno, nos encontramos con Mari Carmen de Ginama Que es la primera vez Que viene a disfrutar de la barata Y ya está cogiendo sardinas Eso es tener cuña, eh Eso es maravilloso Primer año La primera sardina ¿Cómo ves la fiesta? ¿Cómo ves la barata? Muy bien, muy bien ¿Cómo te habían hablado de esta fiesta Para que tú vinieras? Me han hablado mucho Entonces me decidí Digo, desde que pueda voy Ahora con el parón que hubo Pues ahora estoy aquí ¿Y me dices que viniste sola? Bueno, sola Viene en un grupo Quiero decir yo sola Que no traje familia Pero vienes en un grupo Y que disfrute Hay que aprovechar lo nuestro Muy bien A ver cómo está la sardina ¿Cómo se come la sardina? A ver Está espléndido Pues una vara sin sardina No tendría sentido Pero tampoco sin colectivos Que colaboren y ayuden Para que esos mil kilos de sardina Puedan ser degustados Por las personas que no visitan Ignacio El colectivo de hoy día Siempre está a pie del cañón Para ayudar en la fiesta del municipio Y hoy no iba a ser menos Hombre, tú lo sabes De que pegó la vara pescado Si hemos estado colaborando Con el ayuntamiento de Agüímez Siempre ¿Cómo ves el día este de la vara hoy Después de tantos meses Sin fiesta Año en este caso? Yo antes le dije Que por aquí ahora Hay poca gente Pero creo que toda la masa Va a estar en Socornegro Y cuando salga Ya veremos que habrá Mucha más gente que otros años Porque la gente tiene ganas de fiesta Muy bien Vamos a decirle aquí Al comandante Cómo se hace la sardina A ver Porque veo que Estabas echando un mojito Explícame Un mojito Hasta la poner A estar Y poner por la carta arriba Antes de darle el abrazo Un poco mojo Y luego de darle la vuelta Ponemos otra vez Sencillito Un poquito de sardina ¿Y cómo se come? Es mojo Como un piano Como un piano Es la primera vez Que colabora en esta fiesta Con Tedio Ya llevas tiempo Ya llevo día 19 años ya 19 años Asando sardina Para que la gente pueda degustarlo Bueno, esta fiesta Para ti tiene que ser especial ¿No? Hombre La verdad Es de los mejorcitos Que tiene el pueblo de Agüímez Aparte la fiesta del Rosario A mí que no me quiera Aquí está la fiesta del Rosario Toda la fiesta Cada uno de los barrios Tiene su visión Gracias Tiene su historia Y todos vamos a disfrutar Pero es verdad que estas fiestas Son más carismáticas O la tenemos más arraigadas ¿No? La verdad que sí Es una fiesta donde Ves compañerismo Ves amistad No me gusta que la gente No me gusta que la gente Se salgan de tono Porque la verdad que eso es No, la verdad que Llevamos tiempo Aquí está la gente Pidiendo la sardina con educación Se la están comiendo Dejando primero a la gente mayor Y con la vara Uno le dice Mira, por favor Espérate un poquito Si hay una persona mayor Y se pasa usted por delante Y que ella por detrás O sea que la verdad Que es una fiesta De compañerismo Y de amigos Pues quiero verte Muchísimos años más Asando sardinas Para la gente que nos visita En la vara Que yo te vea Y que yo Venga y gracias Muy bien, un abrazo Buen trabajo Como decíamos Esta fiesta se vive en familia Y se juntan Diferentes familias Y amigos Para disfrutar de una fiesta Pues armando una pequeña barca Y disfrutando como los más pequeños O no es así Carlos Hay que ya inculcarle esta fiesta A los más pequeños de la casa Claro De primer orden Ya tiene casi dos añitos Y aquí nada más Que le faltan las sardinas Aquí a la brasa Bueno, ¿cómo surge esta idea De disfrutar de la fiesta Todos juntos? Mira, pues aquí el amigo Me comentó Que quería hacer una barca Para la balada del pescado Y mira Aquí tenéis La obra de arte Yo veo que el acento tuyo No te adquiere De Andalucía ¿Qué te hizo venir a Canarias? Pues el trabajo ¿Y algo más? El trabajo El trabajo Y el amor Y la fiesta Por eso decía Pues chicos A seguir disfrutando De la fiesta Junto con los pequeños Estamos viendo Que el ambiente es excepcional Que hay gente Para disfrutar En cada lado de la playa Y de lo que De lo que siempre disfrutamos Y de lo que siempre miramos De esta fiesta Es esto Que se viva en familia Solito y buen rollo Hay que probar Hay que probar las salatinas también Inculcar en las tradiciones Más pequeños A disfrutar Gracias Muchas gracias Pues como pueden ver En cada esquina De la playa de Arinaga Hay un parrandeo Para disfrutar De nuestra fiesta ¿Es o no es? Así mismo es Claro que sí ¿Cómo surge esta parranda? Esta parranda es que Tenemos la parrandita nuestra Que es merita la pena Llevamos ya muchos años Y nada Siempre no podía faltar Aquí el avaro de pescado Aquí falta el amigo Pedro ¿No? Aquí falta Ese jodica es la de las orejas Siempre llega tarde Pero cumple el cumple y viene De lo que se trata A fin De disfrutar de esta fiesta De una tocata De la gente se acerca Mira algo tan espontáneo La verdad es que merece la pena Sí, sí, sí Claro que sí Merita, merita la pena Merita la pena Merita la pena, ¿verdad? Bueno Cuando uno se junta En un grupo folclórico ¿Qué va buscando? Con una parranda Pasarlo bien Amistad Pasarlo bien Recorrerse cada una de las islas ¿Verdad? Haciendo música Porque ustedes también La parranda ha salido fuera También de la isla Que lo sabemos Sí, hemos viajado Varias veces Después de la pandemia No hemos podido Pero Este año Primero hay que entrenarse Con estas cositas así ¿No? Pues chicos Porque ahora Ya dentro de dos o tres semanitas Para los dolores Para lanzarote Así que también suelen ir ¿No? A la romería Ahí vamos Ahí vamos Ya un grupito de gente Y a pasarlo bien Que es lo que dice aquí el amigo Pepe Claro que sí Pues yo le voy a dar la entradilla Para lo que vayan a tocar Así que Digo un dos tres Y usted toca lo que quiera Vamos Uno Dos Tres Pues aquí nos encontramos con Laura Berto Y Celia Una familia que están disfrutando Por primera vez Todos juntos De la primera Varada de la nena ¿O no es así? Así es Y la de él también Y la de él también O sea, te estás estrenando ¿Qué te parece esta fiesta? Pues muy bonita La verdad Con mucho significado Con mucho ambiente Y muy sentida por todos Lo que me han ido contando Así que encantado de estar aquí Y con la Pepe también ¿De dónde provienes? De Mallorca De otra isla De Mallorca Bueno, isleños, ¿no? Y es la primera vez que disfruta De esta fiesta ¿Te habían hablado de ella? Sí, sí, sí La verdad es que todos los años Que llevamos ya juntos Siempre Pero nunca cuadraba Y además todos los amigos Que tengo por acá Siempre me decían Que vaya ambiente Y entonces este año Mira, no es lo mejor año Para poderlo disfrutar De otra manera Pero sí en familia Pero bueno, sí en familia Y para ir poco a poco Inculcándole, ¿verdad? Esta tradición Tú sí has disfrutado Varias veces ya de la Varada Hace un montón de años Que vengo con mis amigos Así que nada Y ahora con la familia Muy contenta Muy bien ¿Y qué le dirían A esas familias también Con los peques Que vengan a disfrutar? Porque al final Estamos hablando De una fiesta Para toda la familia, ¿no? Después tendremos los bailes La música La música Pero al final Estamos teniendo una fiesta Donde podemos disfrutar todo Eso es, evoco, para todos Esta niña tiene dos meses Y está aquí en la fiesta Así que se puede Pues muy bien Ella seguramente No lo recordará Pero ustedes miran Después de varios años De internet Y se va a ver ella ahí Vale, gracias Familia, a disfrutar Pues como hemos dicho En otras ocasiones Hay gente joven Y gente con espíritu joven El espíritu joven Dura toda la vida La juventud es cortita Pero el espíritu joven Dura toda la vida Chiquilla Yo siempre la veo A lo largo y ancho De un municipio Disfrutar de la fiesta Y fuera de él ¿Cómo lo están viviendo? Bienísima Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, se decía Que este año Vamos a recibir muchísima gente Que no debemos Poder disfrutar de la fiesta Pero llevamos casi dos horas De fiesta De fiesta y la verdad Y la verdad es que están disfrutando Mira, desde niños y bebés De dos meses Hasta personas mayores Familias enteras disfrutando ¿Qué invitación le haríamos nosotros A las personas Para que vinieran a la vara En los próximos años? Que vengan todos Pero con eso de festivo Con espíritu festivo De pasarlo bien De pasarlo bien No pasarse Sino Mucha alegría Mucha fiesta Pero no van a la sardina Sí Sí, sí Muchas espinas Sí, las han un poquito más Porque ahí te me hay chorizo de Teroc Claro Es huevo duro En cualquier romerio Mira, mira el huevito aquí Mira, mira, mira Mira, mira Mira, vamos a hacerlo Vamos a pelarlo en directo Venga, a ver cómo se pela Así A ver Y se tiene que comer Se tiene que comer Claro, hombre Si no se come ¿Eh? Lo que se come? Jajaja Vamos a ver cómo se come A ver Carmen Venga Porque si comemos sardina También podemos comer huevos Ah, ahí está Bueno Chiquilla A seguir disfrutando Con esa alegría Con ese jolgorio Porque ustedes contaminan La fiesta Y ese buen espíritu que tiene Bueno Que disfruten Un beso para todas Gracias Buenas 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 Fiesta judiciosa La vara del pescado Que suele la guitarra Que viva el parranteo Porque todo Que se vieje Se va a quedar Agárrate muchacho Mira que te lleva el viento 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 Bueno Carmelo Si quieres nos intercambiamos Un poco los papeles De hecho una mano Mientras me vas contando Cuántos años llevas participando Y cómo estás viendo la fiesta 22 años 22 años Y ahora que Tú vas a hacer algo aquí O vas a trabajar Yo es que Yo si vengo a una fiesta Tengo que venir a trabajar también Carmelo Me encanta Me encanta Cuéntame Cuéntame ¿Con quién compartes esta fiesta? Nos llamamos un grupo de amigos Que se llama Club de Amigos de Arinaga Y somos 50 personas 50 personas Entre ellos amigos y familia ¿Verdad? Familia poca Familia poca Más amigos Sí, sí, más amigos Vale ¿Cómo estás viendo la fiesta este año Carmelo? Muy bien Hasta ahora muy bien Merece la pena Esperar 3 años Para disfrutar De nuestras vidas Más sentidas ¿Cuántas sardinas Crees tú que puedes hacer Repartir esta noche? Ya tenemos 8 cajas aquí Y ya hemos hecho 2 o 3 ¿2 o 3? Bueno Y todavía queda noche Sí, sí, sí Carmelo Que te digo Muchísimas gracias Por Por seguir Disfrutando esta fiesta Y seguir compartiendo Gracias a ustedes Sin ustedes no hay fiesta Gracias a ustedes Cangrejo, la paz Furgao, tarde de mariqueo Al caer la noche Bajo un cielo estrellado El sueño ya vendía Mi cuerpo cansado Dice que te va Dice que te va Para la bombera Dice que te va Dice que te va Para la bombera Desde el rico verde Hasta la salida Desde el castahueso Hasta la batería Vive como un pájaro Por ría Que no veo candela Que no lo quina Y no Amamos la vela Y ha hecho 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 Nos encontramos Con el alcalde De Agüime Oscar Hernández Disfrutando De una de nuestras Mejores fiestas Alcalde Después de tantos años Si, sobre todo Esa parte más La más importante Volver a poder Vernos Estar en la calle Compartir Disfrutar De una de las fiestas Más masivas Del municipio Evidentemente Donde se concentra Más gente Y es una enorme A la liguería Que podamos Volver a estar En estos ratitos De encuentros alegres Estamos coincidiendo Con muchas personas Lugareños y visitantes Una fiesta Donde puede disfrutar Toda la familia Estábamos alentados Por la falta de fiestas Después de la pandemia Que podía ser masiva Pero es que vemos Bebés de dos meses Disfrutando con familias enteras Adultos Y ya después Llegará la noche Para disfrutar De otra manera También con la música Y el ambiente Y la verbena Pero alcalde Estamos hablando De una fiesta Para disfrutarla En toda Real Y vivirla Y en familia Que es lo que comentabas Yo creo que Además la característica Es esa Que yo no sé Si los cambios También Los hábitos Cambiados Por desgracia Con la pandemia Algunos aspectos Positivos tiene En este sentido Poder salir A disfrutar Todos juntos Después de pasar Malos ratos Como estos dos años Anteriores Yo creo que Es un valor Que retoma La propia Varada del pescado El reflejo De nuestra fiesta Es nuestra gente Y fueron muchos Los antepasados Que se dedicaron A la pesca Pero también Fueron muchas De las personas Que incentivaron Esta fiesta Y que hoy No están con nosotros Pero que Quieren o no Están entre nosotros También Le debemos mucho A la ciudadanía El aporte también Y a los vecinos Y vecinas Que esta fiesta Haya seguido Y tenga tanta fama Si no llega a ser Por el arraigo De la ciudadanía Las fiestas No Las fiestas no Cualquier otra Acción De la organización Del ayuntamiento Tiene futuro Si la gente No la interioriza Si la gente No la hace suya No continúa Y es verdad Que nace Con el espíritu De muchos compañeros Que hoy Desgraciadamente No están con nosotros Que seguramente Estarán en espíritu Y que creo Que seguirán Disfrutando De dondequiera Que estén Y sus familiares También De esta romería Alcalde Debemos sentirnos Orgullosos De nuestra gente Y de nuestra fiesta No tengo Ninguna razón Para pensar lo contrario Todo lo contrario De verdad Desear que siga Con este ambiente Con este ambiente sano Con ganas de disfrutar Con ganas de divertirse Con ganas de pasarlo bien Y principalmente En familia Y respetando a los demás A disfrutar alcalde Gracias Gracias, igualmente ¡Gracias, igualmente! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Esto se nos ha dicho nada más que empezar Un cepillón y el compañero Alessi Hemos estado llevándoles este reportaje Esperemos que les haya gustado ¡Hasta el año que viene! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!